PICANTE PERO EDIFICANTE Particular las historias más raras del planeta Si señores, si señores Vamos a estar recibiendo sus historias Que ustedes nos manden al correo que aparece en pantalla ahora mismo Vamos a estar leyendo sus historias Y aprendiendo de sus experiencias de vida Claro que si para poder adquirir sabiduría y consejo A través de las vivencias que ustedes han tenido En sus diferentes etapas de vida Hoy tenemos tres historias Tres historias muy raras Muy raras Y queremos compartirla con cada uno de ustedes Para que puedan ir sintonizándose Y entrando en la frecuencia de esta dimensión Quiero agradecer y bendecir a todas las personas que están en vivo Ahora mismo están conectadas en vivo Viendo el estreno de este video Gracias por estar ahí Ustedes son parte de esta comunidad Yo a ustedes no los veo como fanáticos No los veo como seguidores Yo los veo como parte de una gran comunidad Que nos permite interactuar y edificarnos mutuamente Así que que bendición tenerlos aquí Muchas bendiciones Muchas gracias por estar aquí Ser parte de esta plataforma Y parte de esta comunidad De Félix Aquino de Showy Picante pero edificante Vamos arriba señores No perdamos tiempo con esto Vamos arriba A las historias más raras Del planeta Las historias de amor más raras del planeta Y vamos a comenzar con la primera historia Les recuerdo Estas historias Usted las puede mandar al correo Que ya apareció en pantalla Que lo puede ver por ahí Lo puede buscar por ahí Usted puede mandarnos sus historias Y aunque hay personas que nos mandan sus nombres Varias personas nos mandaron sus nombres No vamos a decir los nombres de las personas Por un asunto de discreción Obviamente cada historia Se refiere a un tercero ¿Me entienden? Entonces tenemos que cuidar eso Y por eso no vamos a referirnos a sus nombres Todos van a ser leídos de forma anónima Y la intención es que podamos reflexionar Sobre lo que le pasa a cada una A cada persona Y también pues nos podamos entretener Podamos reír Podamos gozarnos Con estas vivencias De estos seres humanos Entonces comenzamos con la primera historia Desde Medellín, Colombia Nació hermosa Medellín Mujeres hermosas Vida muy bella Comida muy buena Medellín, Colombia La primera historia dice Duré un año con ella Y nunca me presentó a sus padres Y después de eso me terminó Ok, mire como comenzó esta historia Le voy a poner un video aquí Sugerido aquí arriba Que tuvimos con la pastora Lisi Para un video que dice Señales que hacen las personas Cuando no están interesadas en ti Yo creo que esto es una señal De una persona que no está interesada En algo serio contigo Una persona que no esté interesada En que tú conozcas a sus padres Es porque de alguna forma No está interesada De forma seria contigo Eso es una realidad Vayan cogiendo ese dato por ahí Entonces miren como comenzó este asunto Duré un año con ella Y nunca me presentó a sus padres Y después me terminó Te dio durísimo Te terminó Y meses después me buscó Y caímos en fornicación Anda mano Aparentemente en el año que tuvieron junto Cuando ella te terminó Tú no le diste lo que ella andaba buscando Que era el pecado Que era la carne Y te terminó Luego te buscó Y ella encontró lo que andaba buscando Y le dije Arreglemos las cosas Y no quiso Es decir Tuvieron una relación De fornicación ¿Verdad? Y trataron como de Unirse nuevamente en relación Pero ella no estaba en eso Bueno Y no quiso A los meses de alimentar la chuleta Es decir Es decir Duraron varios meses en eso Duraron varios meses En el pecado ¿Me entiendes? A los meses de alimentar la chuleta Le dije Chao Para arreglar mi relación con Dios Y como es posible Me dice Aquí Que dos años después la vi Y quince días después No sé si ese la vi Fue La vi de que Volvieron a Hacer algo O la vi de que la vi simplemente Quince días después La vi La vi Y quince días después Se casó Porque la mamá La obligó Esa mamá Rabacucu Era Ey Dijo Rabacucu Señores Rabacucu Una palabra De aquí Dominicana Es decir Aquí en Picante Prodificante No solamente estamos Haciendo video Aquí estamos exportando Cultura Dios mío Mira Aquí estamos Exportando cultura Dominicana A otros países Eso me gustó Esa parte A los cuatro meses De casada Me di cuenta Que dio a luz Que dio a luz No puede No puede Seba No 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 Que no puede Tiene su cálculo En su calculadora Pero no me da Porque No sé si ahora En este 2020 Los bebés nacen En tres meses Porque este 2020 Tiene muchas cosas raras Pero como que no Bueno 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 Pero como es posible Me dice aquí el varón Usando la frase El como es posible Un bebé de cuatro meses Un año después Recibió una llamada De la teoría De Lizzie Parra Diciendo La teoría De que Cuando tú estás a punto De ser feliz Te llama tu ex Tóxica Que te quiere destruir Un año después Recibió una llamada De la teoría De Lizzie Parra Diciendo que Se arrepentía Del daño Que me había hecho Sí Porque ella Siempre me le indique Que se arrepiente Se arrepentía Del daño que me había hecho Y yo la arrepentí Vete lejos Espíritu del mal Porque yo estaba orando Con una sierva Que hoy en día Es Mi esposa Esta triste Y rara historia Nos permite entender Un principio Claro En la existencia De la humanidad Que ustedes Los humanos No quieren reconocer Señores Así como Hay hombres Que usan A las mujeres Las mujeres También usan A los hombres Sí Y las mujeres A veces solamente Buscan carne Con un hombre También Así que Dejemos el asunto ¿Eh? Y el feminismo Que también Las mujeres Entonces Esta situación Esta es Obviamente La versión De él Si escuchamos La versión De ella Posiblemente Sea diferente Pero en esta Versión Al pana Lo usaron Como un Guaremate Como decimos Aquí en República Dominicana Señores Qué bendito Bueno Déjenme aprovechar Para dar Algunos Mentions Les recuerdo Que esta Plataforma Se sostiene Principalmente De sus Donaciones De sus Aportes Si está Viendo el Video en vivo De sus Aportes En el Superchat Y si está Viendo la Grabación Pues de sus Aportes A través De Cash App Y a Través De Paypal Toda la Información Que usted Necesita Para convertirse En un Colaborador De esta Plataforma Está En la Descripción Y yo Quiero Saludar Algunos Colaboradores El Legendario El Legendario Corrupto Perverso De Tichel La gente Se pregunta ¿Quién Es Tichel? Bueno Tichel Es un Corrupto Es un Tipo Bien Normal Es un Rabacucu Para mí es un Rabacucu Normal Que se creó Una cuenta Falsa Para seguir A Feliaquino Para seguir A Feliaquino Para conectarse a los likes Porque Tú te entras A su perfil de internet No tiene fotos No tiene nada No tiene publicaciones Ni seguidores Ni nada Es una cuenta falsa Para estar Espiando Y pupilando Y deambulando Por ahí Tichel Está frustrado Porque Johansen Otra miembro De esta comunidad Pues no le hace caso Lo dejen visto Y él está dolido Y frustrado Por eso Entonces Esa es la realidad De El Galipote Corrupto De Tichel Bendiciones para Tichel Que el Un líder activo Que tenemos aquí En la comunidad Para Chero C Chero C No sé cómo Chero No sé cómo van a escribir Tu nombre En el libro de la vida De verdad O sea No entiendo Bendiciones también Para Edilberto Ortega Calvo Oiga bien Escucha bien Edilberto Te voy a desatar Algo en esta hora Edilberto Ortega Calvo Tu apellido Tu apellido No un apellido Tu apellido Es una Profecía Serás calvo Aunque tú tienes cabello ahora Serás Calvo Muchas bendiciones A todas las personas Que nos colaboran Y que nos ayudan A sostener Y a mantener Esta plataforma De Picante Prodificante Activa Muchas gracias De verdad Por sus Aportes Y sus colaboraciones Usted también puede convertirse En un colaborador Y recibir Su mention Sobrenatural En la información Que esté en la descripción O simplemente Mandando un aporte Por aquí Por el Super Chat De YouTube La segunda historia Muy triste Desde Bávaro República Dominicana El local De aquí República Dominicana Leamos La segunda Historia Más rara Del planeta Dice La conocí Por Instagram Un día Me apareció En el Explorer En el Explorer No aparece Mucha cosa buena Tengan cuidado Que Dios No está En el Explorer De Instagram Bueno Eso depende De lo que tú Viva viendo En el Explorer Mio lo que iba apareciendo Comida Gato Perro Béisbol Eso es lo que aparece En mi Explorer Me apareció El Explorer Cantando una canción Ah Pues el Barón Ve Predica El Barón Ve Predica Y ve cantante Y ella apareció Cantando una canción Y desde que la vi Y desde que la vi Sentí un corrientazo Un corrientazo Como un choque eléctrico Como uy Sama Guama Entiende Me gustó mucho La seguí En Instagram Esperé el momento Y la excusa correcta Para iniciar una conversación Un mal día Subí una foto Con el perro De un pana Una foto Con el perro De su amigo La subí Por cosas mías A mi realmente No me gustan mucho Los perros Tú eres Tú eres un shatánico Tú eres un shatanita Y vi que ella Le dio like Le mandé La publicación Por DM Con la pregunta El like Fue para el perro O para mí Tiene la parla La tiene El varón La tiene Ella me mandó Un jajajajaja Y así comenzó todo Muy bonito Duramos Un año y medio A la distancia Nos enamoramos Planificamos Que ella viniera aquí O sea Aquí al país A República Dominicana Yo estaba muy enamorado Pero sinceramente Estaba viviendo Un momento de vida Difícil Económicamente hablando Ok Si ella venía No sabía Cómo poder Atenderla No tenía recursos Para hacerlo Pero me arriesgué Busqué prestado Unos 3.500 dólares Barón Y por qué Tanto coalto Barón Y tú Eso coalto Barón Dios mío Qué locura Bueno 3.500 dólares Compré un anillo De 800 dólares Y el día Que la recibí En el aeropuerto Le pedí matrimonio Ella dijo que sí Wow Ahora tú eres un tigre También Oíste Era un sabio Claro Porque Si Si tú le pediste Matrimonio El día que tú La recogiste en el aeropuerto Ella no te puede decir Que no Porque si ella te dice Que no Tú la dejas ahí Barada En el aeropuerto Claro Si me dice Que no Te dejo aquí Y me voy Claro Te tiene que decir Que soy obligado Era un tigre Era un tigre Bueno Le pidió matrimonio Le dijo que sí Un anillo De 800 dólares Un anillo Más o menos Bien Duró una semana En el país La llevé a conocer Los diferentes lugares turísticos De la isla Bávaro Está lleno Bueno Bávaro Una zona Que lleve del turismo Ahí Bávaro En su casa En Estados Unidos Era de Estados Unidos La joven Después de los primeros Tres días Comencé a notar Un comportamiento Extraño en ella Estaba distanciándose Poco a poco Me empecé a sentir Extraño No había Razones Para actuar De esa forma Así que se lo comuniqué Y le pedí Que me explicara Que estaba pasando Ella me dijo De la nada Que no se sentía Muy segura Que estaba confundida Y que le diera Tiempo 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 Mano Después de 3500 Abajo Tiempo Ay Ay Paz Ay Cuando escuché Esas palabras Me entró Un frío En el corazón Fue como Si todo Lo que vivimos No se hubiera No hubiera significado Nada Al final del día Perdí el anillo Quedé endeudado Con los 3500 dólares Perdí a la sielva Y aquí estoy Tratando de superar Esta situación Dios Mío Que locura Bueno mire Yo le voy a decir La que hay Yo le voy a decir La real La real La mayoría de las mujeres Estadounidenses Saludos para las amigas Que están aquí conectadas En el chat Que son de Estados Unidos Tienen una inseguridad Con los hombres Y es que el hombre Este interesado en ella Solamente por el tema Migratorio De hacer papeles Esa vida ¿Me entiendes? Que no la ame de verdad Porque se han dado Muchos casos Allá en Estados Unidos Que cuando la persona Llega allá Se divorcia de la muchacha Y la deja sola Y eso es algo muy feo Algo muy feo Y muy desagradable Entonces todas Todas pueden sentir Esa inseguridad Eso es algo que Bueno Podemos decir Que cabe dentro De lo normal Cualquier mujer Cualquier mujer puede sentir Esa inseguridad De no estar segura De entrar en una relación Con un hombre De un país De Latinoamérica O de cualquier país Porque piensa Que el hombre Solamente la quiere Por el interés De los papeles Eso puede pasar Señores Yo lo que veo Es que el comportamiento Del joven Si tú estás viendo Lo 3500 Que tú buscaste Apreta O que no debiste Porque fue una decisión Realmente Económicamente mala Y tú endeudaste Simplemente Para atender A una persona Si tú viste Eso 3500 Como una inversión Es porque tú Realmente no estabas Como tan enamorado De ella O si tú lo viste Como una inversión Era porque De alguna forma Tu esperabas Sacar ese dinero Para atrás Tal vez lo viste Como una inversión De hacer tu papel O lo que sea Es lo que yo estoy viendo Y si ese es el caso Aunque no era La forma más apropiada De la muchacha De que pedí tiempo Y cuestiones Si esas Esas son Las verdaderas razones Hay un lío ahí Díganme Déganme Que usted opina Déjenmelo En los comentarios Por favor Díganme Que usted opina De cada uno De estos casos En los comentarios Porque realmente Nos gustaría Saber Nos gustaría Entender Esta profundidad Que hay aquí Bueno señor Esto está fuerte Esto está fuerte Vamos A la última Historia Más rara Del planeta La última Historia de amor Más rara Del planeta Este mensaje Este correo Electrónico Nos llegó Desde Miami Florida Dice De la siguiente Manera Este es El último Que trataremos Hoy Dice Duré nueve meses Orándole al señor Por una pareja Fui muy específica En mi oración Este es el caso De una joven Porque duré Fui muy específica Dice Es decir Es una mujer La que está hablando Ahora Fui muy específica En mi oración Tuve varios intentos De comenzar una relación Pero todos Fueron fallidos No encontraba Alguien con Mi nivel de madurez Tu nivel de madurez Adiós Hay guerra Hay guerra aquí Ni que Ni que me entendiera Como yo necesitaba Que me entendiera Bueno ¿Qué ustedes opinan De esto? En la universidad Trabajando juntos En un proyecto Conocí a un chico Físicamente Era muy atractivo Uy Para mis gustos Físicamente Era muy atractivo Para mis gustos Tenía barba ¿Qué es lo que dicen La gente con barba? Eso no es pecado Pero el Goldie dice Escucha El Goldie dice Que los hombres Con barba Tan descarriado ¿Me entiendes? Bueno Tenía barba Siempre me han gustado Los chicos así Bueno Lo vi hablando de Dios Y asumí que era cristiano Luego una semana Luego de una semana Al culminar El proyecto universitario Me invitó a salir Para conocernos mejor Parece que se gustaron Salimos Aparentemente Mis oraciones Habían sido contestadas Está bien Estaba muy emocionada Comenzamos a hablar Y a conocernos Te puedo decir Que nunca Nunca Había conocido A alguien tan perfecto Para mí Dios mío Qué locura Era justo Todo lo que Lo que Quería Era justo Todo lo que quería Y le pedía al Señor Y le pedía al Señor Era justo Todo lo que quería Y le pedía al Señor Pero Félix Te confieso algo Que me tiene confusa Ay bobo Estoy muy enamorada De él Eso es bueno Pero solo hay un problema Él es Él es testigo De Jehová Y yo soy Cristiana Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Testigo Testigo de Jehová Bueno 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 No sé si estaré No sé si estaré En Yugo Desigual Qué crees que debo hacer Nadie tiene más problemas Que tú En este momento Nadie tiene más problemas Mira Es complicado Es complicado Porque El asunto De los testigos de Jehová Es que los testigos de Jehová Realmente no son cristianos O sea Los testigos de Jehová No creen en Cristo No creen Bueno Creen en Cristo Pero no No ven a Cristo Como nosotros los cristianos Vemos a Cristo Niegan la divinidad La divinidad de Cristo Entonces Dios mío No, no ¿Qué ustedes opinan? La gente en el chat ¿Qué dice la gente en el chat? Porque yo mismo Yo mismo no sé Qué consejo darle A esta persona De verdad Porque yo respeto Mucho el amor Y ella está diciendo aquí Señora Ella está diciendo aquí Que ella Estuvo meses orándole Al Señor Y eso fue Lo que Y es El hombre Tiene las características Que ella andaba buscando Entonces Testigo de Jehová No celebran cumpleaños No celebran cumpleaños O sea La Biblia de ellos Es totalmente diferente Es un texto que Que bueno ¿Tú sabes cuál es el principal problema De los testigos de Jehová Real? Que no siguen afuera Aquí No sea tan de carrera Yo de verdad Mi gente No sé No sé No sé El amor El amor es el amor El amor tenemos que respetarlo Pero yo sinceramente Sinceramente No sé Qué consejo darle Por favor Ayúdenos en los comentarios Aquí de este video Y díganos Qué esta persona Debe de hacer Qué esta persona Debe de hacer Nada No se olvide De darle like A este video Muy importante Que le de like A este video Que deje sus comentarios En la caja de comentarios Testigo de Jehová Mano Testigo de Jehová Tanto baterita Que búscate Búscate un músico carnal Pero Te digo Deje Esto está Esto está Esto está muy fuerte Señor Esto está